Bueno, llegó la hora de la prueba de manejo, en este caso testeamos el nuevo Honda Fit. Así es, la segunda generación de este monovolumen de la marca japonesa, que ya vamos viendo en imágenes y ya vamos charlando y contándoles de qué se trata. Decíamos, Víctor, esta es la segunda generación de un auto que nació en Japón en el año 2001. ¿Vamos a hacer un poquito de historia? Vamos. Para que la gente lo conozca bien. Fue desarrollado bajo una plataforma global que allí se llamó Jazz. Denominado como Honda Jazz. Comenzó a venderse en Europa y con un éxito inmediato. Dos años más tarde se inició la producción aquí en Brasil, en la zona Mercosur, en la planta de Sumaré, donde se fabrica hoy en día. Y de ese modo se dio el puente de la llegada de nuestro mercado. Un auto que automáticamente sedujo a la gente. No nos olvidemos que tiene un éxito realmente muy importante. Este auto que sedujo, decíamos, por la habitabilidad, sobre todo, y por ser ideal para la ciudad. Por el tamaño y por la maniobrabilidad. Exactamente. Y aparte con una muy buena relación costo-beneficio, o sea, precio-producto. Es un auto que está entre los más vendidos de su categoría. Aunque ahora la nueva cotización del dólar lo ha perjudicado un poco, porque la marca Honda comercializa sus autos en Argentina en precio dólar. Eso sucederá así hasta que no abra la nueva planta y se convierta en una marca nacional. Y lo que tenemos que decir, básicamente, en lo que tiene que ver con la estructura del auto, que creció el tamaño para, lógicamente, aprovechar un poco mejor también esta estructura, esta carrocería, y dar más habitabilidad. Creció, Víctor, le comento, 7 centímetros a lo largo, la carrocería, y 2 a lo ancho. Sin dudas, un atributo que se sigue manteniendo en esta segunda generación del Honda Fit, es su habitabilidad y, lógicamente, el trabajo que se hace para poder aprovecharla al máximo posible. Así que, si vamos a la parte trasera, nos encontramos con un baúl de generosos 426 litros que se amplían notablemente cuando las butacas están abatidas, como en este caso. Aquí hemos abatido la mayor, digamos, tiene un 60-40 el porcentaje de abatimiento de las plazas. Pero también han aplicado un sistema realmente novedoso y que ayuda muchísimo a ganar espacios para guardar objetos o equipajes. Una vez que podemos plegar esta butaca en su posición normal, vamos a encontrar que debajo hay unos anclajes, una especie de barras que se destraban muy sencillamente y con este accionar levantamos así, trabamos acá y tenemos todo este espacio para aprovechar. Y al mismo tiempo, en esta butaca más ancha, tenemos una práctica bandeja para guardar alguna cosita en secreto, algo que no querramos que se vea en el habitáculo a simple vista. ¿Sabe de lo que no hablamos mucho? De igual modo, las imágenes lo cuentan por sí solas, de lo que ha cambiado en la estética. El auto se lo ve un poco más, como más con más personalidad, como más agresivo, tiene algunas líneas más filosas. ¿Qué le parece la imagen? Sí, tiene un diseño muy atractivo realmente. Incluso en el interior, todo el panel frontal se aproxima muchísimo a lo que es el Civic, o sea, al modelo inmediatamente superior de Honda. Estamos hablando que le da mucha categoría al nuevo interior a este Fit. Por otro lado, vale la pena destacar la calidad del interior, de los materiales y de la terminación. Está muy bien fabricado el auto realmente, a que entonces se suma al espacio, al confort, a la funcionalidad, se suma a la calidad. Es algo muy importante en un auto de esta categoría. Otro dato para destacar es la tecnología que posee este motor 1.4, anastero, que equipa a la versión del Fit que estamos probando en esta ocasión, de cuatro válvulas por cilindro y de tecnología, una moderna tecnología de Honda, que lo que hace es tener un control electrónico de sincronización y apertura de las válvulas, denominado IV-TEC. Con esto se ayuda a que el consumo del vehículo sea realmente contenido. Y otro de los factores que ayuda a, digamos, a regular el consumo es el acelerador electrónico, que va por ahí dosificando un poco la potencia y, por ende, el consumo, cuando pisamos por demás el pedal sin necesidad. Por ende, si viajamos en ruta a un promedio de 120 kilómetros por hora, donde el motor se nota bastante relajado, estamos haciendo un promedio, decimos, de 15 kilómetros y medio por litro de combustible. Algo que habla muy bien de este bajo consumo del motor 1.4 IV-TEC del Honda Fit. El comportamiento dinámico sigue siendo uno de los mejores atributos de este auto. Realmente un auto que se nota bien plantado en todo momento, que, como decimos al inicio del test, tiene una dirección que es muy buena, que es excelente para andar en la ciudad. La verdad que, en ese sentido, me tengo que sacar el sombrero ante este fit. Para ir concluyendo, Víctor, vamos a repasar la ficha técnica. Esta versión LXL tiene un motor 1.4 Nastero, de 4 cilindros. En realidad la cilindrada es 1.339 centímetros cúbicos, por eso se le dice 1.4. Con una potencia de 100 caballos, una velocidad máxima de 161 kilómetros por hora, aceleración de 0 a 100 en 14,8 segundos. Y ya le habíamos dicho que el consumo en ruta, a una velocidad estabilizada, está en los 7,1 litros cada 100 kilómetros. Finalizo diciéndole que, vuelta a esta versión probada, está en el orden de los 19.900 dólares. 20.000 dólares el precio. La garantía es de 3 años o de 100.000 kilómetros. Un modelo de este precio, que en realidad en su versión de entrada, que es con este mismo nivel de equipamiento, pero con caja manual, que arranca aproximadamente los 70.000 pesos, lo ubica no solo como competidor de los autos del segmento chico, sino también como competidor de los autos del segmento mediano, de fabricación Mercosur, como por ejemplo un Citroën C4 o un Peugeot 307. Esto lo posiciona un poco por encima de lo que estaba el año pasado y sin embargo se sigue vendiendo muy bien. Tiene una relación de precio-producto tan buena, tubo, tan buena, que ahora por más que esté un poquito más caro, se sigue vendiendo muy bien. La inercia está. La inercia está y el auto realmente se merece que le vaya bien porque es un muy buen producto. Así de este modo pasaba la prueba de manejo al nuevo Honda Fit 1.4. Y de este modo también llegamos al final del programa, así que vemos unos avisos y nos despedimos. Actualización 4x4. La firma británica Land Rover del grupo Tata Motors presentó la edición 2010 de sus modelos Range Rover, Range Rover Sport y el Discovery 4. Estos todoterreno combinan un elevado nivel de prestaciones con nuevas motorizaciones que reducen el nivel de emisiones de carbono. Noticias sobre ruedas cumple 6 años y lo festejamos con una edición especial. No te pierdas la presentación del Peugeot 308 CC, el estupendo Coupé Cabriolet francés. Las pruebas de manejo al nuevo Honda Fit, la segunda generación del exitoso monovolumen. Y al Fiat 500, una exquisita reinterpretación de un mito de los 50. Además, la cobertura del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. Y el anticipo de la llegada del Kia Soul, el nuevo crossover coreano. Y como siempre, la guía oficial de precios de Acara, únicamente por suscripción. Llama al 4375-3200. Volkswagen Espasa, número 1 en ventas de Argentina. Entrega inmediata. Mejor precio. www.espasa.com.ar 0-810-777-8989 Aprobas con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consultá en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002 Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Este, señoras y señores, es el final del programa. Se nos terminó por el día de hoy. Se nos terminó. Pero si quiere volver a vernos, ¿dónde lo puede hacer? Lo puede hacer a través de www.noticiassobreruedas.com.ar Y además puede leer la nota de la revista Sobre Ruedas y consultar la guía de precios de acá. Y también pueden escribirnos para consultarnos cosas a un correo electrónico que nuestro amigo Epifanio les va a decir. Yo les voy a decir. Info arroba noticiassobreruedas.com.ar Nos está escribiendo mucha gente y de diferentes partes del país. Eso es muy importante. Muy importante. Así que nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días, Víctor Ruso. Nos vemos dentro de 7 días. Que estén muy bien.